Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición del noticiero de Generar Las Heras y un día volvió a llover, afortunadamente volvió a caer agua desde el cielo y parece que va a continuar al menos un día más vamos a verlo sobre el final de nuestro programa, pero aparentemente vamos a tener algo más de lluvia en estos próximos días y un descenso de temperatura que tampoco va a ser una locura, que va a quedarse todavía un tiempito más pero ya para el fin de semana vamos a estar mucho, mucho mejor de temperatura que en estas últimas jornadas donde nos estuvimos realmente asando en Generar Las Heras y en esta parte del país un programa con muchísima información que vamos a compartir con ustedes y que vamos a empezar hablando de deportes porque lo veníamos anunciando el fin de semana, hubo boxeo en Generar Las Heras, primera pelea profesional de Fernando Vera que fue un debut profesional realmente espectacular porque noqueó a su rival en el primer round nosotros estuvimos allí y vemos algo de lo que pasaba nos vamos hasta el gimnasio municipal, al gigante, sábado por la noche, muy buena presencia de público para compartir, para ver y ser parte de esta velada de boxeo en Generar Las Heras velada de boxeo profesional que iba a contar con una pelea estelar de fondo entre Fernando Peta Vera y Ezequiel Cerco de Moreno lo que era además el debut profesional para el boxeador herense pero hubo primero seis peleas amateur, entre otras las que veíamos recién la de Tati Salas y Eduardo Mozo de General Rodríguez que terminó siendo el ganador además Facundo Santillán de Lobos ante Felipe Duarte de Lucán Agustín Tempestad Mendoza de Lobos que enfrentó a Nahuel Pereira también estuvieron presentes Gustavo Flores, Sharon Gómez y Dayana Álvarez y además la pelea de semifondo podemos decir entre Miguel el diamante Charamelo de Marcos Paz y Ariel Ramírez en la previa de este boxeador de Fernando Peta Vera que se mediante Ezequiel Cerco como decíamos en lo que fue el debut profesional de Fernando una pelea pactada a cuatro rounds miren cómo está el gimnasio con muchísima, muchísima gente decíamos pelea pactadas a cuatro rounds de tres minutos cada una pero no íbamos a llegar siquiera al segundo round ¿por qué? porque Peta iba a noquear a su rival contarles también que el círculo criollo y mate fue el encargado de la cantina en una velada que comenzó pasada a las nueve y media de la noche y que terminó ya entrada la mandulada del domingo un Peta Vera que salió a buscar la pelea claramente con un rival que por momentos quiso ser ofensivo pero que iba a tener una primera caída luego de este buen zurdazo un primer contacto a la zona del hígado un segundo a la cara que iba a hacer besar la lona Ezequiel Cerco como decíamos Peta que salió a buscar golpes altos al rostro de su rival y que en ese momento conectaba para dejarlo claramente sentido aunque salió a intentar llevárselo por delante y bueno, también trabar un poco la pelea para terminar ese primer round y poder descansar, cosa que no iba a suceder porque ahí con otro zurdazo más Peta lo volvía a tirar a la lona el árbitro frenaba la pelea y se desataba el festejo en el rincón de Peta y en el ring directamente con una invasión de su gente para celebrar primera pelea profesional de Fernando Vera primera victoria y el surazo por no causa en el primer round Taller Mecánico San Martín Inyección Electrónica Diagnóstico Computarizado Mecánica en General 12 años al servicio Reparación de GNC Programación de Equipos Quinta Generación Comunicate al 2226446875 o al 2227610943 Te esperamos en Avenida Colón 247 San Cristóbal Seguros Rocío Traboni Productora Asesora Auto, Motor, Moto Seguro Integral de Comercio Combinado Familiar Seguro de Vida Especialista en Todo Riesgo Hipólito por Domingo 172 4762399 o al 222751029 El Plaza Café Bar 70 años de buenos momentos Te esperamos como siempre Mañanas, mediodías, tardes, noches en la tradicional esquina de Avenida Villamayor y Lozano El Plaza Café Bar JDM de Jorge Muñoz Electricidad del automóvil y repuestos accesorios cambio de aceite y filtro Te esperamos en Estrada 945 General Las Heras o al 476-3092 Estudio Jurídico Doctor Juan Manuel Eyeramono Atención Avenida Villamayor 166 Turnos al 11-15-35-57-35-53 Aquanik Pesca Camping Casa Indumentaria Tiro Deportivo Y mucho más Te espera en Avenida Villamayor 573 Comunicate al 2227-592144 O seguinos en nuestras redes sociales Foto Roed De Marcelo Cabanga Fotógrafo Servicio de fotografía Fotocabina Anda reservando la fecha de tu evento con anticipación Paga hoy y te congelamos el valor Te esperamos en Foto Roed Las Heras 824 Teléfono 2227-4174-19 Crismar Estilista 30 años Marcando tendencia Y avanzando en nuevos estilos Te esperamos en Legorguru 1050 Turnos al 11-66-64-19-12 Crismar Estilista De Cristian Ábalos Sindicato de Trabajadores Municipales Turismo Proveduría Hogar de Tránsito Por Internación Gratuito En La Plata Créditos Asesoramiento Legal Previsional Y Gremial Ubicanos en San Lorenzo 162 Generar Las Heras Chef Empanadas Y pizzas Comunicate al 476-1039 O al 11-30-49-3814 Te esperamos también en Lozano 917 Todavía no probaste nuestras empanadas y pizzas Chef Il Volto Fiambrería y quesería Te espera en sus dos direcciones Avenida Chivoconi 330 Frente al Hospital Municipal Y Gobernador Arias 894 Il Volto Lo de Anto Venta de muebles Te esperamos en nuestro showroom En la localidad de Villars Consultas y pedidos al 11-32-1039 18-52-96 Hacemos envíos gratuitos en toda la zona Lo de Anto Gustavo Cambiazo e Hijas Te esperamos para que nos visites en el lugar de siempre San Martín 180 Con la mejor atención y asesoramiento Gustavo Cambiazo e Hijas 476-1023 Agua y Soda Aguateli Reparto en General Las Heras Villars, Marcos Paz, Cañuelas, Lobos y Navarro Pedidos y mensajes al 011-15-60-25-78-35 Aguaguateli Cooperativa de Agua Potable Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos Desde 1973 al Servicio del Pueblo Electricidad Rural Agua Potable Ayuda Solidaria Planta Central Gobernador Arias 500 Nuevas oficinas y bocas de cobro Con Subipé 480 Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos 50 años acompañando a General Las Heras Dopaca Automotores Venta de vehículos usados y 0 kilómetros Además, agencia oficial Gilera Motos Trabajamos con los planes Ahora 12 y Ahora 18 25 de mayo 799 Esquina Belgrano Dopaca Automotores Comenzamos el segundo bloque de noticias Y vamos a continuación a seguir hablando de deportes Pero en este caso de fútbol Porque el Club San Miguel Por la tercera fecha de la Liga lo vence Fue local en su estadio Ante Efin de Navarro Nosotros estuvimos en el partido de reserva Con las cámaras de Valentín Baca Captamos el triunfo Por 3 a 0 del Marrón Que lo deja como líder del campeonato Auspicia esta información El Potrero Cancha de fútbol de 12 jugadores Además, comidas para llevar Hace tu pedido al 2227-4106-03 El Potrero Pasión por el fútbol Nos vamos al polideportivo Pedro Zamora Específicamente al estadio Raúl Salbusi Partido de reserva que comenzaba mal Para San Miguel Con la lesión de Nahuel Deitos A los 10 minutos del primer tiempo Debió ser reemplazado Por Pablo Montenegro Esperemos que no sea nada grave La lesión del talentoso volante media punta Podemos decir Que tiene el club atlético San Miguel en reserva Un marrón que en el primer tiempo Iba a tener un partido realmente muy apretado Muy ajustado Luchado Peleado Con pocas situaciones de gol Y donde lo mejor iba a llegar En el segundo tiempo Incluido los goles Para el conjunto herense Que iba a terminar Ganando El partido Y que finalmente Iba a lograr La tercera victoria En estos tres partidos De la Liga Lovense de Fútbol En este caso Enfrentando a Espín de Navarro El primer partido de la jornada Fue el de segunda división Con la victoria para el marrón por 2 a 0 En realidad fue el segundo partido El primero fue el del femenino Donde las dirigidas por Luis Lencina Cayeron 5 a 3 Ante un equipo siempre muy muy duro En el de fin de Navarro Segundo tiempo Llegaba esta jugada Pedrito Ledesma Que cuando Acomodó esa pelota Ya sabía lo que iba a hacer El control orientado hacia adelante Lindo zurdazo Se termina metiendo Junto al palo Y San Miguel Y San Miguel Que lo ganaba 1 a 0 Y empezaba De alguna manera A destrabar un partido Complicado El equipo dirigido Por Isaías Bianchi Salió con Julián Barrios en el arco Lucas Mena Tomás Achaba Juan Geli Y Pedro Ledesma Leandro Pascual Tomás Echad Mateo Kennedy Gonzalo Sala Franco Colenta Junto a Nahuel Deitos Que como les contábamos Tuvo que ser reemplazado Por Pablo Montenegro El banco de suplentes Lo integraron Además Dante Navarro Leandro Rivas Lautaro Villagra Facundo Kennedy Que volvió Después de Mucho tiempo A estar En En un equipo Del Club San Miguel Francisco Moggia Pablo Montenegro Y Martín Capelari Otro que se volvió A poner La camiseta del marrón Y que iba a ser clave Iba a tener Buenas Intervenciones Cuando le tocó Ingresar Por ejemplo Esta corrida Por la derecha Hay penal Dice el árbitro del partido El que lo cambia por gol Leandro Pascual Buen grito Buen festejo Del número 7 Buena ejecución También Cruzado El arquero fue para un palo El remate fue para el otro El marrón que terminaba El encuentro Siendo realmente muy superior Y lo iba a terminar Definiendo con este Buen quite de Pedro Ledesma En la mitad de la cancha Una linda corrida De Montenegro Que se sacó a su marcador De encima Se metió Adentro del área Definió cruzado El marrón Ganó 3 a 0 En reserva Y es puntero Y por supuesto Que una vez terminado El combate De Fernando Vera Vamos a compartir Con ustedes El momento Donde se da El fallo De la pelea Y también Por supuesto La palabra De quien debutó Como boxeador profesional Este último sábado El fallo De la pelea Ganador Por nombrar técnico A los 2 minutos 21 segundos Si se dio Por suerte Por el main round Lo pudimos Enganchar con un zurdazo Y bueno Se dio así Venimos trabajando duro Para esto Y bueno Por suerte Se dio lo que habíamos Programado Bueno Tal y como lo marcás Más o menos Habías estudiado La pelea De esta manera Creías que iba a ser así O que él iba a salir De otra manera No, no lo había estudiado Para nada Pero bueno Se dio de salida así Al golpe por golpe Y bueno Lo pudimos enganchar Con una zurda ¿Tenés pensado Seguir boxeando Durante el año Alguna otra pelea De este lado? Alguna otra pelea Va a salir Así que vamos a tratar De meter todas las que podamos Por este año La última ¿Qué significa Que esté todo el apoyo? ¿Se sintió el apoyo De la gente? De tu familia Y la verdad Que no me esperaba Agradecerle a todos Los que vinieron Y a toda la municipalidad Por la ayuda que nos dio Y fue una noche soñada San Cristóbal Seguros Rocío Traboni Productora Asesora Automotor Moto Seguro Integral De Comercio Hipólito Por Domingo 172 476 2399 Distribuidor a los nietos Fiambres Snacks Quesos Dulces Y mucho más Te esperamos En Gutiérrez 894 De lunes a viernes De 8 a 15 Y los sábados De 8 a 14 Distribuidora Los nietos Todo lo que necesitas Encontralo en Maxi Kiosco Paula Además podés pagar tu factura En Cobro Express Maxi Kiosco Paula Hipólito Por Domingo 57 476 3128 Panadería Artesanal La Pastelera Te espera sábados y domingos En 9 de julio 888 Contamos con delivery Por la mañana Así tu pedido Al 11 61 26 10 00 Panadería Artesanal La Pastelera Fábrica de mosaicos Glacín Rival Mosaicos graníticos y calcarios Premolgados para paredones Pulido de pisos Trabajos de cementerio Mesadas a medida Lajas prensadas y vibradas Encontranos en Facebook San Lorenzo 44 Tito 100% eléctrico Carga rápida de 6 horas Autonomía de 100 kilómetros Pantalla táctil de 10 pulgadas Con reproductor multimedia Y cámara de retroceso Cierre centralizado Levantavidrios eléctricos Luces LED Y mucho, mucho más Venía a conocerlo A Alonso Automotores Avenida Villamayor 677 General Las Heras A tan solo 4 cuadras De la estación de hornos Lotes a la venta Desde 15 mil dólares Con financiación en cuotas Si buscas una propuesta De terreno más vivienda Desde el grupo Valerga Te ofrecemos proyecto De casa a estrenar En pocos meses Visita nuestro showroom De casa modelo Y recorre cada espacio Comercializa Inmobiliaria Valerga Somos fabricantes de piletas De fibra de vidrio reforzada Todos los modelos disponibles Excelente calidad Y servicio a la venta Contacto 1121-781680 Facebook Sunset Piletas Instagram Arroba Sunset Piletas Te esperamos A través de nuestro WhatsApp 1121-781680 Somos Sunset Piletas Gustavo Cambiazo e Hijas Te esperamos para que nos visites En el lugar de siempre San Martín 180 Con la mejor atención y asesoramiento Gustavo Cambiazo e Hijas 476-1023 Distribuidora Que se yo Papelera Venta mayorista Y minorista Descartables Bolsas Camiseta Rollos Troquelados Moldes de aluminio Resmas Y mucho más Y ahora incorporamos Librería En Avenida Villa Mayor 812 Fábrica de Toldos La Moderna Toldos Cubre piletas Lonas Cerramiento enrollable Para quinchos Bares y particulares Tenemos dos sucursales Merlos Uypacha 751 Luján Francia 829 Seguinos en nuestras redes sociales Toldos La Moderna Más de 60 años Avalan nuestro trabajo Comenzamos el tercer bloque de noticias Y como ustedes saben El último lunes El Intendente Municipal Dio su tradicional discurso De apertura de sesiones ordinarias Del Honorable Consejo Deliberante Nosotros estuvimos allí Ayer compartíamos Si se quiere Lo que fue Parte de la segunda mitad De su alocución Donde dio estos 42 objetivos Para este último año De su gestión Bueno y sobre el cierre Hizo también una reflexión Si se quiere Para este año Que será electoral Sobre algunas críticas Y algunas cuestiones Con esto Cerramos la cobertura De lo que fue Este discurso De apertura de sesiones En todo este tiempo Que yo llevo De intendente Nunca Las adversidades O las dificultades Han vencido Mi ánimo Más bien Siempre Me han promovido Una mejor actitud Me han promovido Una mejor fuerza interior Me han promovido Los deseos De superación Pero si me duele Y me preocupa Y hasta a veces Me frustra un poco Si los confieso La idea de pensar Que después de 40 años De democracia Las diferencias De criterio Las discusiones El debate político Y hasta los más Entendibles reclamos Se hagan Lo digo con mucha pena Lejos de respeto Por el otro Usando muchas veces La difamación La mentira La descalificación El agravio Como una herramienta O como un lenguaje Me toca liderar Circunstancialmente La política de la ciudad La administración De la ciudad Yo los quiero invitar A que lo hagamos distinto En estos 40 años De democracia No hay mejor homenaje Que hacerlo distinto La descalificación El agravio No puede ser la herramienta Con la que construyamos Una democracia mejor O al menos Una acera mejor Porque también es cierto Que a veces Nuestros esfuerzos ¿No? Este Se ven empañados Por actitudes A nivel nacional O provincial Pero por lo menos En la acera Donde nos conocemos Donde nos cruzamos Sabemos nuestras historias Sabemos quienes fuimos Quienes somos Que queremos al hijo Del vecino Del amigo Digo ¿Es necesario Que construyamos Las diferencias O discutamos Las diferencias Con ese lenguaje? A mi me parece que no Yo pongo Como ejemplo Y esto Dicho con mucho respeto Me ha tocado Ser invitado A muchas reuniones Reuniones Donde el intendente Simplemente Digamos Es una Figura institucional Que acompaña Un acto En algún colegio En el monumento Alfonsín Yo he ido siempre A todo lugar Aún En ocasiones No estaba tan seguro Si iba a ser bien tratado Pero eso Los de menos Porque la figura Institucional del intendente Es mucho más Que Javier Osuna Es mucho más Que Javier Osuna Y eso tiene que ver Con el respeto Por las instituciones A mi me ha dolido Mucho En lo personal En este tiempo No contar Con la presencia De adversarios Circunstanciales De hombres De la política De otras fuerzas En cada uno De los logros Que íbamos logrando En todos estos años Inauguraciones Que no son las obras De Javier Esto no es Javierlandia Esto es Las Heras Darle la espalda A un acto inaugural De una obra Es darle la espalda Al pueblo No al intendente Yo los invito Que Nada Este año electoral Debatamos las cosas En este contexto Las Heras Se merece una dirigencia Cada vez mejor También hay para mejorar En este rancho Intentaremos Hacerlo Y vamos a compartir A continuación La palabra De Pedro Ledesma Una de las figuras De la victoria De San Miguel En reserva Ante fin En el triunfo Del 3 a 0 De hecho Él jugando De lateral Por izquierda Fue quien abrió El marcador Y por otro lado Escucharemos a su entrenador A Isaías Bianchi Auspicia Esta información Distribuidora Que se yo Papelera Venta mayorista Y minorista Lo vimos bien Cansador Porque por el calor Que mataba Pero supimos manejarlo Y por suerte Se nos dio Y pudimos ganar Bueno El primer tiempo Fue bastante trabado En el segundo Bueno Ya después Con el gol Te huyó Se destrabó Un poco El partido Sí El gol Nos dio Tranquilidad Para poder Bajar la pelota Y jugar A nuestro juego Y dominar un poco Más al rival Que nos está Haciendo más Cansar un poco Por el calor Que había Bueno Tercera fecha San Miguel Sigue ganando ¿Crees que esto Les da confianza Al equipo Para seguir adelante? Sí Sí Por suerte Ahora estamos Punteros Y esperemos Seguir manteniendo El resultado Para seguir en la punta Difícil La condición Del día No ayuda La verdad Que hay que hacer Mucho desgaste Pero bueno Los chicos Estuvieron a la altura Y bueno Hemos sacado Tres buenos resultados En el inicio Del campeonato Y eso nos permite Estar un poco Más tranquilos ¿Están punteros Del campeonato Ahora? ¿Eso les genera Confianza Para seguir adelante? Sí, sí A ver Es como yo le digo Siempre a los chicos Los rivales Siempre Van a trabajar Para mostrar Tu lado débil Y uno tiene que ir Trabajando Para mejorar Día a día Si bien Los resultados Te dan tranquilidad No hay que perder El objetivo Que esto es paso a paso Y ir trabajando En forma mancomunada Con todo el fútbol mayor Para tener los resultados Bueno, la última Sufrir una reacción importante Hoy la de Nahuel De Itos Bueno, ojalá Que esté bien Que nada Obviamente Imagino que Le desearás una pronta recuperación Y es una baja importante ¿No? La verdad que Nahuel Para mí es un pilar Es un jugador fundamental Un amigo Una persona que siempre Está aportando Tirando para adelante No estoy al tanto bien De lo que sucedió Ni del diagnóstico Ahora me pondré En contacto con él Pero la verdad que sí Es una baja importantísima Porque es un jugador Que dentro del plantel Suma de todos lados Y la verdad que bueno Vamos a lamentar Si es una lesión Que lo postergue Por mucho partido Crismar Estilista 30 años Marcando tendencia Y avanzando Nuevos estilos Te esperamos en Legor Guru 1050 Turnos al 1166 64 1912 Crismar Estilista De Cristian Ávalos Aquanik Pesca, camping Casa Indumentaria Tiro deportivo Y mucho más Te espera en Avenida Villamayor 573 Comunicate al 2227 5920 2144 O seguinos En nuestras redes sociales Autoservicio Sofía Te espera como siempre En las eras 460 Y ahora también Autoservicio Sofía 2 En la esquina De Lozano Y San Martín Con la atención De siempre Y la mejor calidad En carnes Autoservicio Sofía 1 Y Sofía 2 Lo de Anto Venta de muebles Te esperamos En nuestro showroom En la localidad De Villars Consultas y pedidos Al 11 32 18 52 96 Hacemos envíos Gratuitos En toda la zona Lo de Anto ¿Se te rompió algo en tu casa Y no sabes cómo solucionarlo? Pasá por Ferretería Taylor Tu ferretero de confianza Electricidad, plomería, herramientas, artículos varios Te esperamos en Talcahuano 385 En la Ferretería del Barrio En la Ferretería del Barrio Taller Mecánico San Martín Inyección electrónica Diagnóstico computarizado Mecánica en general 12 años al servicio Reparación de GNC Programación de equipos Quinta Generación Comunicate al 2226 44 68 75 O al 22 27 61 09 43 Te esperamos En Avenida Colón 247 Panadería Y Confitería La Roma Te esperan sus tres sucursales 25 de mayo 1039 Avenida Chiocón Y Esquina Estrada Avenida Villamayor 449 En General Las Heras Abierto todos los días De 7 a 13 horas Y de 14.30 A 20.30 horas Mendoza Propiedades Lotes, casas, campos, tasaciones Ángel Matías Mendoza Martillero y Corredor Público 22 26 15 54 30 53 www.mendozapropiedades.com.ar Foto Roed De Marcelo Cavagna Fotógrafo Servicio de Fotografía Fotocabina Anda reservando la fecha de tu evento con anticipación Paga hoy y te congelamos el valor Te esperamos en Foto Roed Las Heras 824 Teléfono 22 27 41 74 19 Estudio Jurídico Doctor Juan Manuel Eyeramono Atención Avenida Villamayor 166 Turnos Al 11 15 35 57 35 53 Chef Empanadas y pizzas Comunicate al 476 10 39 O al 11 30 49 38 14 Te esperamos también en Lozano 917 ¿Todavía no probaste nuestras empanadas y pizzas? Chef Agua y soda Aguateli Reparto en General Las Heras, Villars, Marcos Paz, Cañuela, Lobos y Navarro, pedidos y mensajes al... 011-15-60-25-78-35 Aguateli Centro Médico LH General Las Heras, Hipólito por Domingo 500 y Gutiérrez 730 Consultorios externos, medicina laboral, diagnóstico por imágenes, internación domiciliaria Centro Médico LH, trayectoria y eficiencia en medicina privada Vidrería Comercial Las Heras, de Alejandro Viana, además aberturas de segunda mano Te esperamos en San Martín 42, teléfono 476-3237 Dopaca Automotores, venta de vehículos usados y cero kilómetros, financiación con todos los bancos 25 de mayo, 799, esquina Belgrano, Dopaca Automotores Estudio Contable Impositivo Previsional, KEO Montenegro Comunicate al 476-2203 o personalmente en 25 de mayo, 753 Rubén Cambiazo e Hijos, te invita a conocer su remodelado local Vení a disfrutar el nuevo sector exclusivo de cerámicas y las mejores ofertas en materiales para la construcción Te esperamos en Avenida Villa Mayor y Ruta 40 o llamanos al 476-1699 Y de esta forma estamos llegando al final de un nuevo programa Nos queda mucho material porque comenzó la Liga del Oeste Estuvimos en la Liga Herense con otro partido más que vamos a compartir seguramente en los próximos programas Los bomberos voluntarios presentaron una nueva edición Tendremos un torneo de pato que ya se nos viene este fin de semana Bueno, hay mucha información para compartir con ustedes Así que los invitamos a que sigan junto a nosotros en los próximos programas Ahora llega el momento de cerrarlo con el pronóstico del tiempo y las farmacias de turno Para este jueves aparentemente van a continuar las lluvias y eso es una muy buena noticia Desde la madrugada y hasta la tarde donde inclusive podría estar el grueso de la lluvia si se quiere Tenemos previsiones inclusive de alguna tormenta Es cierto, la máxima no baja demasiado 30 se prevén para la jornada del jueves con 23 de mínima Que ya va descendiendo el viernes Tendremos otro día de calor Aparentemente si el viernes a la tarde cambia la dirección del viento Y el sábado vamos a tener una mínima de 19 Con una máxima de 25 Realmente muchísimo, muchísimo más agradable la temperatura ya Para la jornada entonces sabatina La farmacia de turno para lo que resta de la jornada de hoy Mendivil de las Heras y Belgrano Para mañana, Custer de calle Las Heras 948 Esto ha sido todo, gracias por estar del otro lado Nos volvemos a encontrar mañana Chau